Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, estoy muy feliz y emocionada de que estén aquí, gracias por el apoyo que me brindan día a día. Los quiero muchísimo, antes de todo chicos, quería decirles que vayan a seguirme en mis redes sociales, hablo mucho con ustedes en Instagram y también en Facebook, les estaré dejando el link en la descripción de este video. Pues en el día de hoy chicos yo estaré adoptando niños en Brocaven, así que sin más que decir, comencemos. Pues aquí estoy afuera de mi casita, y ya yo escribí en el chat si alguien quiere que lo adopte, espero que lleguen pronto. Chicos, y hasta ahora nadie ha tocado la puerta de mi casa, chalés nadie quiere ser adoptado, vengan todos, busco hijos. Hey señorita, ¿cómo está? Hey, oye, ¿tú quieres que yo te adopte? Busco hijos. Sí, porfa. Ok, ven y vamos adentro de la casa. Bao, qué bonita es tu casa mamá. Ay, hola amiga, qué bueno verte. Hola amiga. Mamá, ¿dónde duermo? Pues donde tú quieras hija, elige. Ok madre, iré arriba a ver. Pasen chicos, no se queden ahí afuera. Con permiso amiga. Muchas gracias por dejarnos pasar Emely. Hola, ¿me adoptas por favor? Sí niña, está bien, yo te adopto. Muchas gracias señora, ya por fin tengo una familia, qué emoción. De nada. Qué bueno que vinieron a visitarme, hace tiempo que no los veía. Sí amiga, perdón que me tuve que ir aquella vez es que andaba muy rápido. Tranqui amigo, no te preocupes por eso. Emi, amiga. Hija, sube y ve a elegir tu habitación. Quedan dos porque tu hermana ya eligió una. Dime Sofía, amiga, ¿qué pasa? Ah, caray, güey, se me fue mi hija chiquita que no la veo por parte. No ha parado de llover, ya quiero que se ponga de día normal. Hola mamá, ya volví y perdón es que me tuve que ir un momento. ¿Mi hermana puede venir Emely? Ok hija, está bien, pero cuando tengas que salir avísame primero. Sí mamá, está bien, eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Ya vengo, me voy a hacer un cambio de look chicas. Oh, está bien amigo, que te vaya muy bien. Hija, ve arriba y elige tu cuarto, ve. No mamá, no es necesario. Yo dormiré en la habitación que tú vas a dormir. Está bien hija, y oye Sofía, amiga, dile a tu hermana que sí que venga para acá. Está bien entonces, yo le diré que venga para acá. Hola Juri. Ok, yo iré a ver qué hace mi otra hija. Oh, aquí no es, parece que es la otra habitación. Oh, aquí sí es chicos. Em, hola. Wow hija, qué hermosa te ves, así ni te reconozco. Jaja, me asustaste al entrar mamá y gracias. Ay lo siento hija, no fue mi intención hacer eso. No, tranquila mamá. Oye hija, abajo está una vieja amiga, vamos a saludarlas porfaz. Ok mamá, vamos a saludarla. Sofía, ella es mi otra hija, la mayor. Hola, mucho gusto. Eh hija, ella es mi amiga Sofía. Pasa amigo, ¿qué pasó que no te hiciste el cambio de look? Con permiso, no me dio tiempo Emi. Hola hermana, qué cool que tengo una hermana mayor, wow. Hola hermana, nos llevaremos muy bien. Emely llegó mi hermana, ábrele la puerta. Pues dile que venga entonces, ok que está en la puerta, ya voy. Hola hermana, ya llegué Sofía. Hola Pasa, estás en tu casa. Hola amigos de mi mamita, yo soy Yuri Lamenov. Hola Emily. Hola, mucho gusto hermana de Sofía. Ay, pues el gusto es todo mío Emily, qué emoción. Ay mi nombre es Tanjiro. Suena un poco raro, lo sé. Mucho gusto Tanjiro, es muy bonito tu nombre. Ya que todos se pusieron el pelo rojo, pues yo me lo puse también chicas. Ah ok, está bien. Hacemos una fiesta chicos, ¿qué dicen? Ok, de princesa hagámosla. Sí, de princesas, qué buena idea la tuya Tanjiro. Ok, suena interesante eso de la fiesta. Y mi otra hija, ¿dónde está? Iré a ver si se fue para su habitación, para saber si ella también quiere estar en la fiesta. ¿Qué pasó madre? Hija, ¿vas a la fiesta? Eh, ok, está bien, claro que voy a la fiesta. Pues vamos entonces, es en la mansión de Tanjiro. Vamos todos. Yuppie, ok mamá, vamos todos detrás de ti. Nos vamos en mi auto. Ya llegamos, no venimos a perder el tiempo. Todo el mundo póngase a decorar para empezar la fiesta. Ok mamá, yo ayudaré entonces. Hija, si quieres puedes invitar a tus amigos a la fiesta. No tengo amigos jugando ahora. Bueno ok, vístanse todos de princesas y príncipes. Ya yo me iré a cambiar para la fiesta. Como me veo chicos, ¿cuánto le dan del 1 al 10 a este look? Ya yo estoy lista para la fiesta chicos. Hola niñas, que bueno que ya están listas para comenzar la fiesta lo antes posible. Ya quiero divertirme. Te ves bien madre. Gracias, que hermosa se ven hija. Están preciosas. Muchas gracias mamá. Tu igual mamá, estás hermosísima como toda una princesa. Gracias hija y bueno chicos, que empiece la fiesta ya. No está muy bonita la decoración. Emely parecemos gemelos tu y yo, jajaja. Nuestra ropa es igualita wey, no veas amiga. Estamos vestidos en conjunto jaja. Oh sí, es verdad amigo. Mamá, me tengo que ir a hacer algo con mis amigas. Ok hija, está bien y nos vemos luego, cuídate. Está bien mamá, gracias y no llegaré tarde a casa. Está bien hija, no te pases de las 12 de la mañana. Antes de las 12 te quiero ya. Hola Emily, ¿qué tal? Qué bueno verte, qué fiesta tan cool. Hola Lorin, muchas gracias y qué bueno que viniste. Cada vez llega más gente que emoción. Esta fiesta será épica. Wow, qué buena iluminación hay afuera. Sí, es verdad Emely, pero aquí afuera hace mucho calor, es mejor que la fiesta sea adentro por el aire acondicionado. Es verdad amiga, tienes razón, hace mucho calor. Vamos a todos adentro vengan. A bailar, vamos todos a bailar y a mover el esqueleto jaja. Vao, qué fiesta tan cool, me encanta chicos. Muchas gracias Lorin, qué bueno que te guste. Caramelo de chocolate, empapame así, como un violón o de vitrina. Enrrollame así, fuera súper bobo, endúlzame. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebé tú tú tú. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebé tú tú tú. Qué lindo eres tú, eres mi bebé tú tú tú.